Quiero ponerle un vídeo donde Sánchez, después para celebrar estos cuatro años de éxito que ha tenido su gobierno, pues Sánchez le dice lo siguiente a los empresarios, los que nunca pegaron ni chapa, ven normal que un camarero trabaje 12 horas. Fíjense lo que dice Pedro Sánchez, el tipo del doctorado fake y el tipo que llegó al poder de la forma que llegó al poder. Porque conocemos muy bien a nuestros enemigos y nuestros enemigos no son ningún partido político. Nuestros enemigos se llaman desigualdad, se llama corrupción y se llama intolerancia. Por eso no hemos dejado de combatir ningún día de esta legislatura contra ellos y no lo vamos a hacer a lo largo de estos próximos meses. Hay quienes, lo decía el otro día en un acto en Sevilla, hay quienes encuentran normal que un camarero trabaje 12 horas, son los que nunca han pegado ni chapa. Hay quienes ponen el grito en el cielo porque los trabajadores cobren mil euros al mes, son los que suelen ganar bastantes millones de euros en la bolsa. Y hay algunos que dicen que no hay que tocar los precios de la electricidad porque eso es poco menos que, en fin, vulnerar el sagrado funcionamiento de la oferta y la demanda en el mercado y son los que más ganan cuanto más carece esa factura de la luz. Amigos, se lo han escuchado, don Roberto también lo ha escuchado, fíjese lo que dicen, los que no pegan ni chapa. Es increíble, don Roberto, cuando dice, los que no pegan ni chapa, pero si su gobierno son más vagos que la chaqueta de un guardia. Porque tiene ahí directamente, si no han trabajado en su vida ninguno. Y está hablando de los que no pegan ni chapa y atacando a los empresarios que, por cierto, que yo sepa hasta ahora, son los que crean riqueza mientras que él la destroza. Y déjame que le voy a leer otra noticia, don Roberto, y ya empezamos a hablar, porque quiero leerle la siguiente noticia. Después de este vídeo, después de lo que ustedes han visto, dice lo siguiente, la España de Sánchez, una ruina económica sin paliativos. Ese sería el titular de estos cuatro años, ¿no, don Roberto? Bueno, total y absolutamente. Primero, de todas maneras, lo que tengo que decir es que las increíbles patrañas que pronunció delante de los empresarios y que estos al final se mataban a aplaudir, porque la cosa tiene guasa, son increíbles. Fíjate que este tío habló de qué gobierno, el gobierno, el gobierno, era el gobierno que más había luchado contra la desigualdad, contra la corrupción y contra la intolerancia. Es decir, un gobierno que ha llevado la desigualdad en estos cuatro años al nivel más alto, no solo de Europa, sino de todo el mundo desarrollado. Y habla el tío de desigualdad. La verdad es que es una auténtica mentira con patas, este miserable, canalla, guerra civilista y traidor a España y a cualquier otra cosa. El mayor, el país con mayor desigualdad de todo Occidente y dice que ellos luchan contra la desigualdad. Habla de la corrupción. Bien, este miserable nos han deudado con el Banco Central Europeo desde que está en estos cuatro años en 260-270.000 millones de euros, que no se los hubiera dado nadie más que el Banco Central Europeo, que se los ha dado gratis. Bien, los ha despilfarrado total y absolutamente. Ha contratado a más de 230.000 nuevos empleados públicos, de los cuales el 90% son a dedo y son unos indocumentados que cobran de media 35.000 o 37.000 euros. Y habla el tío que no le dan, estos sí que no le dan un palo al agua, estoy hablando de más de 200.000 golfos y golfas que ha colocado, de ellos, de los separatistas, de los comunistas, etc. Y este miserable habla de que hay personas que trabajan por 1.000 euros, trabajan 12 horas. Verdaderamente de vergüenza. Y luego, hablando de corrupción ya personal, hombre, que el marido de Nadia Calviño, otra mentirosa compulsiva, una mentirosa con patas que no hay por dónde cogerla. Y su marido se está llevando millones por adjudicar los fondos europeos. Y habla el tío de corrupción. Y luego de intolerancia. Pero ¿cómo coño tiene la vergüenza este canalla, este traidor, de hablar de intolerancia, cuando en Cataluña no se cumple la ley, cuando en Cataluña se persigue a todos los que no piensan como una minoría radical a la cual él le ha cedido el poder? Y son de una intolerancia total y absoluta. No tiene vergüenza. Pero mira, te voy a hacer un resumen muy breve de cifras que además no son cifras. Es decir, no son juicios de valor. Desde que este tío está en estos últimos cuatro años, ha llevado a España al mayor empobrecimiento de su historia. Un empobrecimiento mayor incluso que el que tuvimos durante la Guerra Civil. Porque el empobrecimiento durante la Guerra Civil fue del 23%, pero fue en tres años. Y este nos lleva a empobrecidos más de esa cantidad. Solamente el año pasado nos empobreció en un 10%. Y aparte, don Roberto, ahora está la inflación también, que habría que sumarlo. Efectivamente, efectivamente. Pero íbamos por partes. Somos el país donde hay un mayor número de personas, un tercio de la población, vive por debajo del umbral de la pobreza. Tenemos el doble de paro que la media de Occidente. Tenemos el cuádruple de paro juvenil que la media de Occidente. Tenemos la mayor deuda y el mayor déficit de toda la Unión Europea. Tenemos la mayor inflacción de Occidente. Y la presión fiscal real sobre las familias es la segunda más alta de toda la OCDE. Entonces, que este canalla que nos está llevando a la ruina, porque es que, claro, ahora, dentro de un mes, el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda. Y este tío, con todo este tinglao miserable de ladrones, de corrupción absoluta y total, porque esto no es llevarse ni siquiera los 800 millones de euros que se llevaron todos los golfos de Andalucía en mariscadas del dinero que tenían que ir para crear empleo. No, no. Estos estamos hablando de decenas de miles de millones. Si le acaba de dar 20.000 millones a esta analfabeta de la ministra de Igualdad, que en su vida se ha visto otra, una tía que es analfabeta y la han hecho ministra, ni siquiera en Cuba o en Venezuela, que son sus referentes, le hubieran hecho, vamos, no hubieran pasado ni de botones en los ministerios correspondientes, si es que los hay, que no los hay tampoco. Verdaderamente la ruina, pero la ruina viene ahora, porque en el mes de julio el Banco Central Europeo deja de comprarnos deuda. Y tenemos que conseguir 6.000 millones de euros para poder mantener los 2 millones de enchufados, los 21.000 siringuitos y todos estos golfos que acaban de colocar. Y a ver de dónde vamos a sacar ese dinero. Tendremos que ir a los mercados a sacarlo. Y nos van a cobrar por ello como mínimo un 5% de interés, lo cual es la ruina. Pero eso lo van a hacer durante unos meses, porque después España va a suspender pagos. Y este canalla, ya ven lo que está diciendo. Pero en previsión de ello, porque malos son, pero tontos no, gracias a Fijó acaban de sacar adelante una ley de seguridad nacional que les permitirá, cuando llegue el momento que les estoy anunciando dentro de unos meses de suspender pagos, les permitirá expoliar a todos los españoles de todo lo que tengan. Les pueden quitar su casa, les pueden quitar sus tierras, les pueden quitar sus animales, les pueden quitar, por supuesto, el dinero del banco, que ya se lo he dicho desde hace un montón de tiempo, saquen el dinero que tengan en el banco y escóndanlo en donde pueda. Pero no lo dejen en el banco, porque eso es lo primero que les van a quitar. Esto es la herencia de este canalla, que es la más desastrosa del mundo. Bueno, hoy oía a una individua, una miserable, que es la delegada del gobierno en Madrid, diciendo, pero ¿cómo pueden decir que gobierna mal Sánchez? Si resulta que todo el mundo nos felicita por lo bien que lo hacemos, pero vamos a ver, hija de Satanás, ¿pero quién lo felicita? Si la OCDE ha dicho que somos el país que tenemos la política económica más desastrosa de los últimos años. En Davos, que lo mencionó explícitamente, cuando él habló de no sé qué historias, no había nadie. Estaban las limpiadoras, porque no le estaba escuchando nadie. Cuando el tío va y ofrece España para que se utilice para vehicular gas hacia Europa para sustituir al gas ruso, justo en el momento que lo estaba diciendo, la Comisión Europea decía que todo el dinero que va a dedicar la Comisión Europea a reducir la dependencia del gas ruso se va a vehicular a través de Italia. Le dieron un bofetón que le volvieron la cara del revés. Pero este le da exactamente igual, exactamente lo mismo. Le da totalmente lo mismo, don Roberto.